¿Qué pasa si un padre de familia creen que no hay nada que puedan hacer para ayudar a sus hijos con sus materias escolares? Especialmente si no cuenta con una educación superior o no habla inglés. Pero hay varias maneras en las que los padres pueden involucrarse para asegurar que sus hijos rindan bien en sus escuelas. Y para contarnos cuáles son esas maneras, hoy nos acompaña Nelson Flores de Northwest Family Services. Bienvenido Nelson. Gracias. Siempre un placer tenerte aquí en el programa. ¿Qué pasa si un padre de familia, pues como estábamos diciendo, no habla el inglés muy bien y tampoco tiene una educación superior? ¿Cómo pueden ayudar ellos a sus hijos? Bueno, en la mayoría de escuelas ahora cuenta con ciertas personas que pueden, que hablan español. Creo que incluso no solamente español, hay otros idiomas también. Eso sería de buscar la manera cómo conectarse con esas personas en las escuelas. Hay diferentes programas también. Y la otra pregunta es la acerca de cómo los papás, si ellos no tienen una educación mayor que los hijos. Eso no quiere, no limita a los padres a de que sus hijos puedan continuar una educación muchísimo más que la que ellos han logrado. Claro que sí, siempre y cuando motivándolos y haciéndoles saber que el estudio es algo primordial en la vida de ellos. ¿Cómo pueden ayudar a los padres de familia en sus hogares? Haciendo ya sea preparándose para los exámenes de los niños o también ayudándolos en las tareas escolares. Eso, hay muchísimas maneras como los padres pueden involucrarse en eso y nuevamente no depende del nivel de educación de los padres. Los papás pueden buscar cómo pueden ayudar a través de pidiéndoles a los maestros cosas extras en las casas que los niños pueden practicar y haciéndolos. Hay varias maneras, pueden también ellos tomando control de cómo hacer las tareas, midiendo el tiempo de cuánto ven televisión, preparándolos para ese día que los niños van a tener tal vez un examen o un proyecto. Y en pantalla estaban los consejitos ahí para que la gente los vea también. Y bueno, ¿qué pasa si un niño es realmente un buen hijo en casa, se porta muy bien, pero no rinde en la escuela? ¿Qué es lo que los padres podrían hacer con esta clase de estudiantes? Bueno, a veces nosotros como padres a veces nos desesperamos y a veces tratamos de decir que nuestro hijo o decimos que nuestro hijo no está rindiendo en la escuela, pero eso puede hacer que no sea cierto porque totalmente no es que no rinda, sino de que posiblemente en ciertos temas es que no rinda el niño. Y lo que podría hacer el padre es tal vez pasar un tiempo en el aula con el niño, ver qué es lo que está pasando, ver qué es lo que le interesa, o si el lugar donde el niño está es un lugar apropiado y el niño puede aprender y tal vez hablar con alguien más a cómo sacarlo de ahí, buscar otra manera como ayudar y estimular al niño en el aprendizaje. Entonces, no limitarse padres, ya saben. Y bueno, pues antes de despedirnos, rapidito, cuéntanos, ustedes están haciendo una competencia para recaudar fondos. Es cierto, y así es que la gente tiene la oportunidad de poder ir a nuestra página de internet o por este texto para poder votar ahí, y ahí encuentran muchísima más información de la que necesitarán para hacerlo. Y con esta beca, pues ustedes van a poder ayudar a muchas personas más, ¿no? Eso es correcto, son para programas después de escuela, lo cual nos ayudaría y nos abrirían puertas a poder ayudar a más programas después de escuela. Bueno, pues en pantallas aparecía la manera en la que ustedes pueden ayudar. Nelson, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Roxy, por invitarnos. Bueno, pues nosotros hacemos una pausa y a regresar varios sismos acuden a Guatemala. Detalles en solo segundos.